Buenas, ¿qué tal? Bueno, voy a enseñaros unas mallas que me he comprado, una cosa rápida, es como una preview, porque realmente review, pues hasta que no las pruebe, pues no, pero bueno, son estas, en realidad son las mismas que llevo siempre, ¿vale? Que son unas supportives, y bueno, son unas mallas, tendrán dos años por lo menos, están súper curras, y aguantan y no se rompen, no se deshilachan y nada, o sea que va a dar el mismo resultado, se supone que idéntico, ¿vale? Y nada, estas son las cortas, estas llegan aquí, son de compresión, una compresión no muy fuerte, no muy bestia, pero bueno, son de compresión, y estas son piratas, que son las cortas. Y lo que es el modelo lo he estado buscando en la página web para decirlo exactamente el modelo, pero no he encontrado que la tenga en la página web, entonces, sé que son las supportives, son marca Kalenji, y el modelo, la etiqueta, estaba un poco rota la parte donde ponía la talla, y el otro no lo pone, pero a ver si aquí lo pone, a ver si aquí pone algo de Kalenji, no, es que no lo pone, me parece que en estas etiquetas no pone, espera, espera, sí que lo pone, bueno, sí lo he encontrado, aquí pone Kalenji 3 cuartos TIG Black, 14, 14 no sé lo que significa, pero bueno, Kalenji, son mallas de trail Kalenji 3 cuartos TIG Black, ¿vale? Y de hecho en la factura también está igual por el mismo número, ¿vale? Y nada, 27,98, con 99, si hay otra cosilla que comprar una cosa para el cinturón, y ya está, ¿vale? Pues nada, venga, os voy a, ahora me las pondré para que veáis cómo quedan, y ya está, es un material así bastante, bueno, es el material que a mí me gusta, que es así bastante, bueno, no sé si ve ahí que transparente o algo, pero bueno, es como una tela que no absorbe nada el, lo que es el, la humedad, o sea, esta parte, solo veía un poquito más, ¿eh? Esta es un poco diferente, pero esta, que es la que normalmente hay más, digamos, hay más cantidad, es como, bueno, es como muy fina, es como, yo digo, como tela paraguas, pero elástica, ¿vale? Y nada, a ver, así se ven, que esas tengo de espalda y no se ven, ¿vale? Pues nada, son corsario, no de lo corsario, y ya está, te queda aquí la rodilla, y aquí el gemelo te queda aquí, justo, depende de la altura de cada uno, y son de compresión, y bueno, están bastante bien, son majas, y la clave está en que han costado 27,99, o sea, que tampoco puedes pedir, me gusta que, que por ejemplo, esto tengan una forma así un poco hecha para el hombre, que no sea una raya en medio, porque lo de la raya en medio queda súper mal para un hombre, ¿vale? Entonces, por lo menos tiene, ¿veis? La doble forma así un poquito, que, como los calzocillos, un poco, a mí me gusta más, vamos, que la raya en medio, ¿vale? Lleva un bolsillo aquí detrás, que esto y luego se lo corto yo, que es lo del chic y todo lo que lleva ahí de alarmas, un bolsillo, y ya está, y yo digo que en un sitio tiene que poner supportive, por lo menos en las anteriores lo ponía, que significaba que eran de compresión, que eso, por ejemplo, los culots, los culots de, así, buenos, un poco del decantelón, pues también pone supportive, ¿vale? Los culots de bici, ¿vale? Pues nada, venga, lo dejamos aquí, voy a cambiármela, me quito las piezas y me pongo estas para que veáis un poquito cómo queda, ¿vale? Y ya digo, luego ya, pues las usaré, pero bueno, si duran como estas, no te las acabas, no te las acabas, pues ya estamos aquí. Bueno, pues aquí las tenéis, quedan así, a ver si se ve, a la altura del gemelo más o menos, y llevan unas tiritas estas que son como un poco la zona, como un poco de compresión y tal, pero vamos, que comprime un poco, y aquí abajo ya no, comprime más en esta zona, así que se nota la compresión bastante, está bien, ¿vale? Son de una compresión, no, a ver, no, tampoco voy a decir ligera, es una compresión correcta. Y otra cosa iba a decir, talla, yo me he cogido la talla L y estoy en 63-300, o sea que, y no sé, pantalones tengo una 38 más o menos, ¿vale? Voy oscilando, ¿eh? Depende de cuando estoy mal corto o mal tecao, pero o sea que me cojo una talla L, porque la M aprieta un poco, sobre todo lo que tienden es aprentar de la cintura, depende de la pierna que tengáis. Entonces, sobre todo, para que no se apriete de la cintura, coger una talla más bien grandecita, porque si no, luego cuando llevas muchas horas corriendo, te aprieta, te duele la barriga, ¿vale? Entonces, yo cuando, por ejemplo, tenía esta malla y estaba más gordo, las primeras, esas las que os he enseñado antes cortas, pues a veces me notaba un poco la barriga un poco apretar, ¿vale? Y era porque, claro, estaba 69 kilos, cosas así, entonces, pues te notas, ¿vale? Entonces ahora ya no, pero con más peso sí, ¿vale? Pues ya está, ¿vale? Llevan un cordoncillo aquí, un pequeño cordoncillo para atar y ya está. Bueno, mira, pongo para que veáis un poco cómo quedan por arriba, pero no es mucho que... Bueno, pues hala, pues hasta la próxima compra. Ah, bueno, su precio oficial 34,99 o 95 y hay rebaja de 8 euros estos días, en estas y en las cortas, ¿eh? También están las cortas cortas, las mismas que os he enseñado, también están ahora rebajas, están a 23, ¿vale? 22,99, ¿vale? Siempre valen 30, las cortas valen 23 y estas siempre valen 35 y valen 28, ¿vale? Pues hala, esta otra, ya os diré cómo va, pero eso ya es la salida y los entrenos y todo eso, pero vamos, que van a ir igual de bien que las otras, ¿vale? Mirad bien. ¡Gracias!